Muy bien, la intención con este video es que podamos ver cómo vamos a desarrollar este proyecto y cómo llegamos a esta conclusión entendiendo el lugar, ok, pues podemos entender cuál va a ser la solución hacia donde nos estamos dirigiendo y cómo podemos llegar a este tipo de conclusiones aprovechando lo que ya tenemos en el lugar. Entonces, parte del video lo que muestra es cómo vamos a llevar el proceso de la primera visita inicial que hacemos al terreno, ok, en donde podemos ver cómo hacer terreno de esa primera visita y de ahí pasamos de la primera visita ya a un resultado final que viene siendo estos, ok, y otro proceso. Entonces, de eso se entra. Muy bien, vamos a iniciar. Lo primero es que cuando vamos a hacer una visita al terreno, normalmente lo que tenemos es este tipo de conclusiones. Nos damos cuenta que en ese terreno el sol, número uno, nace, ok, el sol nace, si este es el terreno, como yo decía anteriormente, donde estamos inclutados, el sol nace y muere con una orientación definida, en donde yo sé que a las tres de la tarde este sol, pues se encuentra ubicado aquí. Ese es uno de los factores que vamos a hacer y ahí podemos definir el norte. Cada terreno, según la ubicación, pues tiene un norte diferente. Otro elemento que definimos en ese terreno es que, aparte de que el sol tiene una posición, también tenemos un ancho, ok, y una profundidad, en donde en los terrenos normales, pues vamos a tener un X y un Y, que va a ser lo que va a dar el metro cuadrado de terreno. También nos damos cuenta, en ese terreno, que si lo comenzamos a ver a detalle, pues también tiene una pendiente. Es un terreno que literalmente es inclinado, si se fijan aquí. Entonces, como es inclinado, conceptualmente lo vamos a entender así. Ese terreno consta de una topografía, la cual baja. Esa topografía alimenta conceptualmente un punto mayor, el cual en este punto mayor vamos a disfrutar de una mejor vista. Ya tenemos el factor número uno. Y también un punto menor, que va a ser el despegue de la casa. Entendiendo esto, también podemos saber que cuando llueve, pues lógicamente el agua va a drenar. Y si drena, nos conviene que la casa esté en el punto mayor. Una por el factor visual, otra por el viento y también por un tema de seguridad. Si aquí tenemos un control y vamos subiendo, pues entonces la casa se ve aislada físicamente, auditivamente, visualmente, de lo que pasa aquí. Y esto nos va a ayudar a entender. Entonces, esos son de los elementos que a simple vista se pueden notar en el lugar. Sin embargo, también en ese lugar nos damos cuenta que tiene una muy buena vegetación. Es importante que aquí, en este tema de la casa, esa vegetación se integre a lo que va a ser el producto final. Y ahí vamos a ver el proceso de eso. Cómo podemos integrarlo a eso. Entonces, si llevamos este plano ya a una base, vamos a ver cómo podemos llegar a este tipo de conclusiones. Número uno. Lo primero que hacemos es que esas medidas que tomamos las convertimos en un plano topográfico y el plano topográfico nos va a arrojar este tipo de información. En este plano topográfico ya tenemos las cotas de cada uno de los niveles. Ya tenemos la curva de nivel. Y podemos entender muy claramente cómo es el terreno. Entendiendo que el terreno no es un terreno plano, sino que es un terreno inclinado. Tiene una pendiente. Y entender la pendiente es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder dividir este terreno. Ok, dividir este gran terreno, ubicar el punto más alto, que es aquí. Y a partir del punto más alto, pues entonces yo poder disfrutar de lo que se ve aquí. Este punto más alto, el cual tiene una cota de 2, de 2, 6, 7, pues es una diferencia importante. Entonces, a raíz de eso, todo este camino que tenemos aquí, toda esa fusión que tenemos aquí, la vamos a dividir de manera que podamos llegar desde la calle, ok, podamos llegar hasta cada uno de los terrenos. ¿Qué es lo importante? En ayuntamientos, vamos a decirlo así, cuando este terreno lo vayamos a ver, nos vamos a dar cuenta que tenemos que, que ese terreno se va a constar por una inclinación. Aquí está muy bien definida, es caro. Esa inclinación tenemos que buscar los puntos donde la pendiente que tengamos, la pendiente, sea por debajo del 13%, ok. Y así la vamos llevando una a una. ¿Por qué el 13%? Porque el 13% es lo que me permite a mí, según la ley de ayuntamientos, subamos un vehículo. Entonces, en ese sentido, podemos hacer una connotación diferente. Otro punto importante que tenemos que ver es que el ayuntamiento también nos va a pedir que esa rampa, ok, tenga un ancho tan solo para los vehículos de 6 metros, ok, como para también la parte peatonal, que la vamos a tener de un metro y el contén de 0.30. Entonces, en ese sentido, vamos a conectar por los puntos donde mantenemos los 13 metros de inclinación, todo el recorrido, ok. Y a partir de ese recorrido, entonces, vamos a subdividir los terrenos y vamos a sacar unas cuantías para que cada terreno tenga un margen aproximado entre 600 y 800 metros cuadrados. Se van dando cuenta. Porque primero definimos los puntos donde estamos en 13 a 14% dependiente de inclinación. Muy importante. Entonces, entendiendo esto, vamos a hacer un primer esquema que va a ser algo parecido a esto, ok. Aquí, a grosso modo, podemos ver que ya tenemos, en función a la orientación del sol, pues entonces, dividido cada uno de los elementos. Bien, aquí tenemos un esquema AMANA, que también está a escala, en donde nos damos cuenta que tenemos cada uno de los terrenos que estamos dividiendo el gran solar, ok. Entonces, cuando subdividimos esos terrenos, buscamos la manera de que cada espacio funcione independiente, pero que tengamos áreas en conjunto. ¿La ven aquí? Ahí pudimos colocar la cantidad de terrenos. Vamos a tener 10 terrenos. Y cada uno va a contar con el sistema sanitario, con el sistema eléctrico, ok, y con el acceso a cada uno de los vivientes. Si notamos algo aquí muy importante, el sol, que lo colocamos aquí, nos tiene que ayudar a nosotros en cada uno de los elementos. Entonces, estas manchas negras que ustedes ven, es como el sol va a afectar a la posible edificación que se haga aquí. Si yo hago la edificación aquí, el sol está aquí, en esa línea, pues el sol me afecta en ese sentido. Sin embargo, aquí, si yo hago la edificación aquí, el sol está aquí, pues entonces esa línea me afecta en ese sentido. Lo van viendo, y así por lo continuamente con cada uno de ellos. Entonces, como parte de la intención es que de estos terrenos podamos elegir uno. El mejor terreno es este, ok, porque es el que tiene la pendiente más alta y la que tiene mejor vista. Y de esa manera vamos a subir cada uno de los proyectos al llevar un Google SA y ahí podemos tener acceso a cada uno de ellos. Manteniendo un margen de 600 a 800 metros cuadrados. Entonces, como aquí tenemos una pendiente de destinación importante, estas edificaciones están diseñadas para que se hagan de dos y de tres niveles. Ya les voy a explicar. Si llevamos esto ya a algo más plano, nos vamos a la cuenta que conceptualmente va a ser algo así, ok. En donde estamos colocando todas las piscinas, si se fijan, cada una de las piscinas en el área donde siempre tengan sol. ¿Qué pasaba anteriormente? Bueno, anteriormente pasaba que teníamos una piscina, ok. No tomábamos en cuenta la dirección del sol, como yo he dicho en algunos videos. El sol le daba y tapaba la piscina de agua, de sombra, perdón. Entonces, no se podía usar. Aquí, entendiendo la forma de cada terreno, el nivel de topografía que tenemos, ok. El nivel de inclinación de la pendiente, la ubicación donde vamos a recorrer los vehículos. O podemos entender cuánto metro va a tener de huella de implantación cada vivienda en función a esos solares. Y podemos entender dónde se debe la sugerencia para colocar esa piscina. De manera que tengan la vista y también tengan siempre sol. Fíjense que cada uno de ellos, esto que ustedes ven aquí, la sombra. Esta sombra es una sombra ya que está real, ok. Aquí la tenemos real. A la fecha de hoy. Y así podemos entender la estructura. Ahora, ya después que pasamos de ahí y que decidimos nosotros tomar este terreno, para la casa principal, en ese terreno entonces vamos a comenzar a estructurar algunos puntos que les voy a mencionar. Por ejemplo, vamos a llevar ya el terreno a un plano más definido. Aquí, si se fijan, ya vamos ahí entrando a lo mismo. Aquí, si se fijan, lo que hicimos fue que tomando la cota de ese terreno, que las cotas son de 12 y 8, pues entonces vamos a orientar la casa. De manera que la casa va a tener aquí un punto ciego, ok, donde vamos a decir así que eventualmente va a dar mucho sol. Y va a tener un punto abierto, que es donde eventualmente vamos a colocar el tema de la piscina, ok. Entendiendo que vamos a abrir el concepto abierto en esa dirección. Cuando lo podemos abrir en esa dirección, ok, que es similar a lo que ya vimos aquí. Cuando lo podemos abrir en esa dirección, pues vamos a ver que la casa va a partir de un esquema lineal en ese eje. De un esquema lineal, en donde todos los espacios que vamos a sintetizar van a tener un contacto directo con la piscina. Tanto el primer nivel como el segundo. Entonces esto ayuda a que la casa se sienta más grande. Una cosa es que la casa sea metraje grande. Y otra cosa es que se perciba grande. Porque cada vez que yo vengo a la casa por aquí, el límite de la casa no va a ser ese, sino que va a ser este. O la percepción que pueda tener esa ya. Ahí se ve un poco complicado, pero ya lo vamos viendo por parte. Cuando lo entendemos así, pues comenzamos entonces a estructurar básicamente una distribución que ayude a aportar en ese sentido. En esa distribución, si se fijan aquí, pues tenemos unos esquemas que son a mano, que van mucho con la cantidad de metros que vamos a tener. Y esos esquemas, pues lo vamos definiendo y lo vamos evolucionando. Tanto el segundo nivel como el primer nivel con todas las áreas. Son esquemas que ya van de acuerdo al lugar, de acuerdo al terreno, de acuerdo al sitio y de acuerdo específicamente al punto que teníamos visto. Ahí está. Que ya por la evaluación que hemos hecho es el mejor. Ahí vamos claro. Entonces, ya luego de aquí, que pasamos de los elementos que son internos de la casa, pues entonces ya vamos a pasar a los primeros esquemas. En estos primeros esquemas lo que hacemos es que por un lado entendemos la planimetría y por otro lado vamos a entender la altimetría. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas cuantas ideas de la sesión, de la profundidad, de cómo se comporta el terreno, de cuáles son los espacios nocturnos que van hasta arriba abajo y ahí van moviendo esa parte. Luego de esto, pues entonces ya pasamos a lo que es el primer modelo básico. En el primer modelo básico es un modelo que lo que estamos analizando fundamentalmente son el gesto que va a tener la casa. La casa como tal va a tener, yo decía, un espacio abierto, un espacio abierto y un espacio cerrado. Si se fijan aquí en el espacio cerrado, todo ese elemento principal que tiene la casa, pues son muros ciegos, porque aquí es donde vamos a tener la mayor cantidad de sol. Entonces, esta parte es la parte ciega, sin embargo, aquí arriba, conceptualmente hablando, es la parte abierta, en donde todo el gesto de la casa se define con un espacio totalmente abierto. Se van dando cuenta de la diferencia. Entonces, esto es lo que ayuda, esta diferencia, esto es lo que ayuda a poder hacer que la casa vaya en coherencia con el sitio. No solamente por el tema del sol, no solamente por el tema del viento, ni por la altura cuando llueve, ok, ni por la vista, ok. También tiene que corresponder al programa de área que vamos a usar en función a lo que ustedes quieren, a como ustedes quieren que sea la casa. Entonces, son elementos que van externos. Aquí vamos a ver ya en el programa más adelante, que todo desde el principio, esta coherencia que tenemos aquí va a responder de eso. Luego que entendemos eso, pues podemos pasar a evolucionar ese modelo y poderlo verlo de esta forma, en donde ya la casa, pues vamos a decir que tiene otro contorno, ok. Ya la casa va tomando otra realidad y aquí la casa ya maneja lo que es la luminosidad. Es importante entender que la casa va a tener un tiempo de vida y que ese tiempo de vida se define en horarios. Hay horarios donde vamos a tener mayor tiempo de contemplación. Si nos sentamos, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde, ok, a tomar un café, pues lógicamente aquí no se va a ver así. Pero si nos sentamos en la noche, ya, pues sí vamos a tener este tipo de contacto. Y sería ideal hacer una Navidad entendiéndolo así, ok. Podemos tener espacio abierto que nos dé la posibilidad de tener muchas personas y que eventualmente, pues nos puedan entonces visitar. También con el espacio cerrado, tener un espacio abierto que nos permita tener varios vehículos. No solamente lo que van a estar techados, sino lo que nos van a visitar, ok. Y que tal parte de eso, pues también se pueda unificar con la parte de afuera de la casa. Entonces, hay dos espacios aquí que son muy fundamentales, que son los que vamos a evolucionar. Estos espacios son los que nos van a ayudar a entender la casa como el concepto inicial. Si se fijan, aquí vamos a tener una desgracería, ok, que tiene una visual hacia la izquierda. Y aquí vamos a tener un punto inicial que tiene una visual hacia la piscina. La piscina como tal tiene que tener siempre una visual desde las habitaciones. Uno, por un tema de seguridad, ok. Por un tema de seguridad, si tenemos los niños aquí. Y dos, porque hace que la habitación principal se sienta más grande. Pero también hay otro espacio que es muy importante, que es este. Que es exactamente desde este punto, ok, de la casa. Si nosotros podemos entender, ya en la visita, cuál es la mejor ubicación para colar una desgracia, inclusive una sopa, pues podemos entender ya lo que va a pasar. Y no pasa lo que pasaba antes. Que antes hacíamos una casa, por ejemplo, no teníamos en conocimiento cómo era el lugar, sino que sencillamente al conductor le dieron los planos, y el conductor la hizo. Y cuando ellos, pues no tenían la coherencia. Sin embargo, aquí lo hacemos al revés. Aquí vamos a planificar todo el escenario primero de la casa, todo el levantamiento, el concepto de la casa, para que esa casa se haga según sus gustos. Y podamos, entonces aquí ya beber un café una Navidad. Y podamos tener también, sintetizar los espacios, tanto el área de comedor externo, como la sala, como la piscina. Y siempre, siempre, aprovechar lo que yo les decía al principio, la gran vista. Es sumamente importante que esos elementos que son del entorno, pues entonces sean a nuestro favor. Que podamos nosotros realmente usarlos. Porque eso es lo que les ayuda a elevar el costo de la casa. Yo les voy a hacer un ejemplo muy breve aquí. Y quiero que realmente me pongan un poco de atención, porque aquí lo vamos a entender un poquito. Cuando yo tomo, yo les decía en una sesión, cuando yo tomo una tuerca, ustedes se dan cuenta de una tuerca, ¿verdad? Una tuerca es así. La tuerca es un tornillo. Y yo esa tuerca la comienzo a pulir con una máquina, y la pulo. Esa tuerca llega a un punto que va tomando brillo. Se le van borrando esos elementos y va tomando brillo. Si la sigo puliendo, pues quizás se convierte en un anillo. Y si la sigo puliendo todavía más, pues ese anillo va a tomar más brillo. Y ya va a brillar. ¿Ok? Conceptualmente hablando, si yo cojo ese anillo y lo coloco en una cajita, ¿ok? Y esa cajita yo la convierto en una cajita de anillo de compromiso, y se lo entrego a una muchacha, ¿qué va a pasar? El valor que le da esa niña a ese anillo de compromiso, de matrimonio, ¿ok? El valor es 10 veces más que lo que nos costó la tuerca. Una cosa es el costo de la casa, ¿ok? Y otra cosa es el valor que le damos. Una cosa es cuando yo veo la casa a este nivel, ¿ok? Que lo que estoy viendo son sencillamente materiales, mano de obra. Lo que estoy viendo es la tuerca, sencillamente. Y otra cosa es el valor que toma la casa cuando esta casa va acorde con el entorno. Me doy a entender. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Y ya entendiendo la casa, pues entonces ya podemos desarrollar lo que son los planos definitivos del P1. Y hacer las instalaciones eléctricas, por ejemplo, y hacer las instalaciones sanitarias, y hacer las instalaciones estructurales, y poder definir la bomba de la piscina, y ya poder mejorar el precio de manera interna. Porque el objetivo principal que tiene la casa es que podamos hacer una casa según sus gustos, pero por el camino más conveniente a nivel de precio. Entonces, ya este mismo ejercicio, que va muy puntual a esta ubicación, pues ya lo podemos desarrollar en cada uno de los espacios de forma diferente. Entendiendo el lugar, entendiendo el entorno, entendiendo el sol, pues podemos desarrollar esta casa. Y podemos convertir lo que hoy es lodo, ¿ok? En un tremendo diamante. Entonces, esto es lo que hace que suba la plusvalía, que suba el dinero. Pero eventualmente vamos a hacer la casa, ¿ok? Y la vamos a conceptualizar para nosotros vivirla. Pero es muy probable que estas personas que se mueven aquí, que pasen una Navidad con nosotros, o que la vean, o que vayan, pues sencillamente se enamoren. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le quieren regalar la mejor casa a sus padres que viven en Santiago. Uno por sus padres hace lo que sea, y a veces uno se va a jurar el país a trabajar. Y el tema es que, cuando uno tiene esa realidad, uno quisiera darle lo mejor a sus padres antes de que se vayan. Y entendiendo eso, a veces los viejos no se quieren mover. Y si no se quieren mover, ¿qué hacen? Pues tratando de buscarle lo mejor. Y cuando ven un tipo de cosas aquí, están dispuestos los hijos a pagar el doble, ¡Ojo! El doble por este tipo de estructura. ¿Ok? Porque se convirtieron en un diamante. Entonces, es muy importante bajar el costo de la casa y elevar el valor. Bajar el costo de la casa y elevar el valor. ¿Ok? ¿Cómo elevamos el valor de la casa? Como podemos enseñar una casa según ese nicho de clientes, ese grupo. En el caso de ustedes, Milagro, este es el resultado inicial de la primera etapa y es muy importante que ya lo podamos ver al detalle. ¿Cómo podemos bajar de un punto a otro? ¿Ok? Ya próximamente vamos a hacer otras vistas de otro ángulo. Vamos a ver también otro elemento que ya tiene que ver con el tema del conjunto. ¿Ok? Y vamos a ir llevando por partes, pero la intención es esa. Si tienen cualquier pregunta, me dejan saber por aquí abajo. ¿Bien? Ok. Gracias. Gracias. Gracias.